¿Cambiarías algo de tu cuerpo? Sí. ¿Alguna cosita? Sí. Sí. Bajar de peso. Bajaría un par de kilitos. Tener un trastorno de conducta alimentaria. He dado dieta adelgazante en las recomendaciones de dieta respecto. Y también un ánimo de entender que... Es decir, seis, poco más... A ver... No me mire a mí, pero... No me mire a mí, pero... No me mire a mí.